¿Qué es el crecimiento de Nuevo Carnic? Pensamos posicionar a Nuevo Carnic como una empresa líder de la industria cárnica a nivel de Centroamérica y del Caribe. Creo que ya lo estamos logrando. Lo dicen los números, el crecimiento ha sido importante en los últimos cuatro años y creemos en la mejora continua, que las cosas se pueden hacer mejor siempre. Nuevo Carnic inicia operaciones en el año de 1991. Bajo la figura legal de Sociedad Anónima, con participación de trabajadores históricos y de cuatro nuevos socios mayoritarios. Incorporando de manera permanente dentro de la Junta Directiva, un representante del Sindicato de Trabajadores, quienes en conjunto han trabajado con AINCO para fortalecer la familia Nuevo Carnic. La buena gestión de sus directivos permitió que esta empresa cárnica incursionara en los mercados internacionales, teniendo presencia en América, Europa, Asia y África. Nuevo Carnic, líder en exportaciones. Una muestra del desarrollo de Nuevo Carnic es el incremento de 14.9 millones de dólares que tuvo el valor FOB de sus exportaciones en el año 2012 en relación con el año 2011. Nuevo Carnic exportó 130.8 millones de dólares durante todo el año, que es un crecimiento con respecto al año pasado de casi el 13%. Exportamos carne de res fresca y congelada, con hueso y deshuesada. También exportamos sebo, harina y vísceras. En el valor crecimos 48.9 millones de dólares del 2012 con respecto al 2010, que es un 59.7%. Esta empresa cárnica ha sido merecedora por dos años consecutivos de reconocimientos de parte del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, MIFIC, que la avala como empresa destacada en la exportación nacional, categoría Gran Empresa. Nuevo Carnic cuenta con la colaboración de aproximadamente 900 trabajadores y actualmente se ha incrementado la capacidad de producción a 880 reses por vía. Nuevo Carnic, procesando las mejores carnes. Las reses son alojadas en corrales techados con material de acero inoxidable, forrados con aislante de calor. Se les relaja con música de Mozart para reducir el estrés que sufre el ganado durante el transporte. De esta manera garantizamos mayor suavidad en todos nuestros cortes. Producción, para este tipo de industria, es el corazón de la empresa realmente. Contamos con sala de sacrificio, contamos con una sala de huesos de exposte, contamos con un rendering o un área de subproductos, contamos con una sala de recuperación de carne igualmente. Y también producción maneja lo que es la limpieza interna. Aquí es un grupo de personas especializadas que se encargan, después de cada faena, diariamente, de sanitizar, limpiar y dejar lista la sala para el siguiente día. Producción, aproximadamente somos 550 personas. La mayoría, 225 personas aproximadamente, están en la sala de exposte de huesos, donde nos especializamos en producir los cortes que actualmente ustedes conocen. Hace aproximadamente cuatro años, se comenzaron a hacer estudios para implementar tecnología de punta. Especialmente nos enfocamos en la sala de huesos de exposte. Realmente es nuestra principal sala porque de ahí es donde se origina, donde surgen, donde se producen, lo que son los cortes especiales, cortes selectos, cortes industriales. Entonces, implementamos un sistema de bandas mecanizadas de origen europeo. También tenemos maquinaria y equipos de tecnología americana. Todos estos equipos y esta maquinaria lo que vienen es a mejorar la eficiencia, el rendimiento del producto como tal, la eficiencia en el trabajo. Tenemos una mejor ergonomía para el trabajador, hace menos esfuerzo físico. Igualmente ampliamos toda la sala de huesos, pues la ampliamos casi un 45%. Bueno, tenemos un departamento de HACCP, súper estricto el departamento de HACCP. Tenemos igualmente, trabajamos de la mano con el MAC-4 y es el que nos autoriza si podemos faenar o podemos faenar o qué podría estar fallando durante el proceso y corregirlo al inmediato. Contamos con normas de calidad. Al entrar a las salas de producción tenemos un área de lavado, donde el personal se tiene que lavar exigidamente. Las veces que entra a la sala, botas, sus manos. Las bodegas de productos terminados disponen de una capacidad instalada de 1.8 millones de libras, distribuidas en 13 cuartos congeladores, que mantienen los productos cárnicos a la temperatura adecuada para carne fresca o congelada. Nuevo Carnic, un matadero diferente. Yo creo que la diferencia es la relación que existe en la parte laboral. Nosotros creemos que donde trabajadores administrativos, de producción, de comercialización, nuestros proveedores, nuestros clientes, la comunidad, nos vemos como una gran familia. Por su compromiso y entrega al bienestar de sus trabajadores, esta empresa fue merecedora del galardón a la excelencia 2012, por ser modelo en higiene y seguridad en el trabajo. Nuevo Carnic brinda capacitaciones continuas a sus proveedores, para fomentarles buenas prácticas pecuarias y garantizar una producción bovina de excelente calidad. Mediante sorteos, se han entregado a nuestros suplidores de ganados, seis vehículos de trabajo, premiando de esta manera la fidelidad de nuestros colaboradores. Vamos creciendo en todos los aspectos. Los beneficios laborales se han mejorado. Por ejemplo, hemos decidido desde hace tres años, este es el tercer año, que damos un catorceavo mes en enero a los trabajadores para que preparen con este dinero la entrada de los muchachos al colegio. De tal manera que hay un crecimiento en todos los aspectos que beneficia a todos los que entran en relación con Nuevo Carnic. Mi nombre es Manuel Navarro, trabajo en el área de Matanza, departamento de producción. Les doy muchas gracias a Dios por darme el privilegio de trabajar en la empresa número uno. Digo la número uno por cuanto se ha empeñado en capacitarnos, tanto técnico, profesional y espiritual. Significa entonces que nosotros recibimos de la empresa una inversión integral, por lo que nos hace agradecidos y comprometidos en llevar a nuestros consumidores en la más alta calidad. Nuevo Carnic. Nuestro compromiso es humano. Apoyamos la capacitación técnica de hombres y mujeres desde el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II, presidido por Monseñor Silvio Fonseca. A través de la Fundación Zamora Terán, realizamos donación para la compra de computadoras para ser distribuidas a niños en edad escolar. Anualmente, estamos contribuyendo a la noble causa del teletón. Más de 30 instituciones como hogares de ancianos, cazalbergues y centros de rehabilitación reciben permanente un alimento básico como es la carne. Atendemos al sector informal de la economía de la comunidad aledaña y al público en general, a través de la venta de nuestros productos cárnicos a precio de mayorista. Contribuimos con el mejoramiento de la infraestructura de la unidad policial del Distrito 6 de la capital. Colaboramos con las actividades de la Fundación Juan Pablo II Evangelium Vite para el Mundo. Aportamos anualmente al Fondo de la Escuela de Negocios Incae. Nuevo Carnic Cuida del Medio Ambiente El proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en el cual ya es un sistema de tratamiento, estamos cumpliendo con la legislación ambiental. Algo muy importante es que estas aguas tratadas van a ser reutilizadas a una parte en el sector de reforestación. Un residuo importante es el estiércol. El 100% es procesado en abono orgánico. Tenemos un vivero con diferentes especies. Tenemos la reforestación interna y externa de la empresa. La conservación del recurso hídrico, un manejo ambiental muy importante, porque estamos en el uso, en el ahorro, la eficiencia del agua. Nuevo Carnic, 20 años de calidad y humanismo. Nuevo Carnic está marcando historia aquí en Nicaragua, en cuanto al tema de la responsabilidad social empresarial. Y creo que Carnic ha tomado la delantera en eso y está dando un ejemplo en cuanto a este tema. El estar preocupados por la preparación, por la capacitación profesional, humana, espiritual de sus empleados, ayudándolos a cambiar su manera de pensar, a cambiar su vida, a cambiar sus creencias, incluso sus costumbres, sus hábitos, para que puedan trasladar todo este conocimiento, un cambio de vida en sus familias, siendo esposos diferentes, padres diferentes, empleados diferentes. Creo que sin lugar a dudas es el mejor trabajo que la empresa puede estar haciendo con sus empleados. Y de hecho los resultados se están viendo no solo en la manera empresarial, sino en la vida de cada uno de ellos. Creo que uno de los éxitos importantes es que nuestras decisiones las tomamos con un gran sentido común y además con mucho corazón, mucha cabeza, con una gran sensibilidad social y un gran humanismo. Bueno, en primer lugar la disciplina, honradez, perseverancia, condición social de la empresa hacia los trabajadores y una visión de crecimiento de desarrollo sostenible. Nuestro gran sentido de responsabilidad social hace a nuestros trabajadores y hacia los ganaderos que nos proveen de ganado. Estamos convencidos de que el éxito de la empresa se lo debemos a Dios, que ha sido siempre y seguirá siendo el eje, el centro de esta empresa y a quien realmente le tenemos que rendir cuenta, porque él nos ha hermanado, nos ha hecho una sola familia. De manera que démosle gracias siempre a Dios, que es el que hace posible todas estas cosas en un mundo donde lo que reina son antivalores y nosotros queremos tener verdaderos valores éticos y morales para compartirlo también, no solo lo económico. En el primer semestre de este año pensamos echar a andar la planta de jabón. Esta idea nació porque los trabajadores le damos la canasta básica y dentro de la canasta básica está el jabón de lavar. Si teníamos la materia prima, tenemos ese beneficio, ¿por qué no hacerlo? Y en el segundo semestre del año vamos a echar a andar la planta de rendering, que es donde sale el sebo para el jabón y la harina de carne y hueso. Esta planta tiene una característica que es totalmente automatizada y es más eficiente en el uso de energía, búnker y agua. De tal manera que estamos cumpliendo ahí también con responsabilidad ambiental que hoy por hoy somos una empresa líder en ese aspecto. Nuevo Carnic, 20 años haciendo patria.